¡Cátera! ¡Se va a ir la mejor! ¡Mi maridera! ¡Eso es! ¡Los días a los que nos ayuden! Yo quiero que el mundo viste, que el libro se sienta a ti Yo quiero que el mundo viste, que el libro se sienta a ti Yo quiero que el mundo viste, que el libro se sienta a ti Yo quiero que el mundo viste, que el libro se sienta a ti Así se rellena el Somos de Peruano Es nuestro libro de danza, la Asociación Futura, Grisa de Vivicanda Para todas las profesoras...